y como anda gente de youtube soy un nuevo video para el canal esta vez le traigo The Mother Strike no les voy a mentir no es la primera vez que me metí en este juego es la segunda solamente que como se dice me bloquearon el video tenía copyright y no se donde saque copyright ese porque no se que puede ser asi que te voy a mirar pero ya se esta, entienden? asi que me bloquearon un video en este lado mira eso, asi damos por por las musicas que yo ponio en los videos y esas cosas por eso me han puesto el copyright seguro, asi que ahora no voy a poner mas musiquitas asi que bueno ah no me he dado cuenta que hay un mapa ah no me he dado cuenta que hay un mapa lo veo todo la verdad su cosa es que estoy en los mapas que no me confunde a No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Es justo! Creo que vamos a subir un video de... 10 minutos. ¿Cuántos minutos ono? 6 Bueno, que voy a subir una partida más Vamos a ir con una más ¡Un bate! y no sé si yo me llamo un placer o tengo un nombre pero no sé qué nombre pero no sé si yo no sé un nombre como un fin nombre y para la foto acá pero es un cacho un cacho están acá adelante la piba ¿dónde están? guacho tengo mucho miedo acá hay uno, morir tesorro Che, guache, ¿cuánta vida tenía este tipo? La mamarrón, la kill Dios, me maté a toda esta escuadra con granada Me meto acá para curarme Le cargamos las balas Ay, me mató Hijo de mil Si quieren que a este video les traiga un hack Un hack de este video O hack de este juego Y así Tiene todo infinito Dinero infinito y esas cosas Si se hubiera no tribuja Hay que tener una escala Si no, no No, ahí es mejor ¿Por qué corre tan lento? Vamos yo rápido ¿Qué haces? Si me he ido con el sangre ¿Qué me hace? ¿Por qué me toca a mi enemigo? Me camuflan las plantas ¡No, Gil! ¡Qué tonto! Una granada La caenón es muy rica Acá no corimos Tomamos un bendito ¡No, granada! ¡Tirala! ¡Eso es un crack! ¡Eso me ama a mí mismo, loco! ¡Dale, dale! Tomate esa porquería ¡Muerde, tri... ¡Ah, Dios! ¡Eso es un crack! ¡No, esto! ¡Vamos! ¡Llevo por acá! ¡Uh! ¡Por acá hay uno! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Totori! ¡Gilombo por acá! ¡Tento la vueltita! ¡Y ahora! ¡Qué malo que la trago está! ¡La arma tiene! ¡Ahorita es! ¡Ahí hay un bote mínimo, el bote mínimo! ¡No, miren todos! ¡No! ¡No quiero arreglarme, Gil! ¡Ay, mi vida! ¡Eso no tengo que curarme! ¡No me va a aparecer para formarme los botequinos! ¡No, no! ¡No, no me va a aparecer, no me va a aparecer! ¡Viene ahí, Dios! ¡Aca hay uno! ¡Aca hay uno! ¡Aca hay uno! y si no me queda nada de vida que creo que ahora ya tengo todo ha cambiado de arma esta vamos a hacerle el quilombo otra vez me ha metido por hacer una música no sé si lo llega a matar era un crack ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! quedan 25 segundos y... vamos ganando pero de pedo ¡Aquí están todos! ¡Aquí están todos! Vamos a ver lo que nos dieron y terminamos el video ¡Uy! ¡A nada en nivel 3! Ahora tengo que esperar ¡Uh! ¡Pechuelite! ¿Es para un video, no? Voy a moverlo Ponemos bolsa y ya volvemos Bueno, y ya terminamos de ver el video y no hay un... No sé si es mucho, poco, qué sé yo ¡Ah! ¿Se podría hackar este juego con Lucky Patcher? Después en el próximo video traeré un hack de ese juego y con el Lucky Patcher y lo dejaré todo en la descripción así... vamos a comprobar a ver si funciona ¡Vamos! 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 Bueno, gente espero que les haya gustado este video y... dejen su video... dejen su like si es así y nos vemos la próxima en el... hack creo que los videos vi a la una de la mañana o dos igualmente no... no creo que estén despiertos ustedes pero... ¡Adiós!